Sí, es muy importante porque nosotros vemos la conjunción de las diferentes áreas del Estado provincial y el sector privado trabajando en conjunto para lograr llegar con la capacitación a mayores trabajadores, a mayor cantidad de trabajadores. Y eso hoy lo podemos hacer a través de la firma de este convenio entre el CICTED, el Centro del Conocimiento y una escuela de enseñanza superior, que de esta manera le da la posibilidad a todos los que tengan la capacidad de acceder a esto, de poder tener un seguimiento de sus actividades, si se quiere, académicas. Para nosotros es muy importante porque justamente lo que buscamos es la sinergia y el esfuerzo entre el Estado y el sector privado. Así que feliz de que hoy lo podamos hacer y que lo podamos concretar acá en el Parque del Conocimiento. La capacitación es clave hoy para cualquier empleado del Estado. Y es fundamental porque estamos ante una sociedad que exige, ante un mundo que exige día a día tener mayor conocimiento de diferentes cuestiones que hacen a la vida diaria, pero también así a quienes cumplimos funciones institucionales como funcionarios públicos. Es muy importante que estemos a la altura de las circunstancias de lo que exige nuestra sociedad. Hemos realizado una suscripción de convenios histórica de manera simultánea. Una de parte del CICTED con el Parque del Conocimiento, por eso la presencia de la doctora Gauto. Y por el otro lado, el CICTED con el Instituto de Alta Capacitación, Instituto Privado. Bueno, respecto al convenio con la doctora Gauto, es para ampliar un convenio marco que ya teníamos en vigencia, en la cual nosotros vamos a trabajar de manera mancomunada y solidaria en todo lo que tenga que ver con la cultura y con la educación desde el Parque del Conocimiento. Por el otro lado, con el IPAC, con el Instituto de Alta Capacitación, la idea es trabajar en cuanto a becas. El IPAC va a beneficiar a nuestros tres mejores promedios del CICTED con una beca del 100% para esos tres mejores. A su vez también va a hacer descuentos a todos los que trabajen, que forman parte del CICTED, a todos los trabajadores del CICTED, inclusive a sus familiares. Y a todos los que egresen desde nuestra institución, van a recibir descuentos, van a ser beneficiados con estos descuentos de parte del IPAC en todas las carreras y secretariados que tiene actualmente esta institución. ¿Cuántas zonas aproximadamente, digamos, y es, como dijiste, familiares de empleados, también es sin límite de edad, obviamente que para cualquiera que esté en las condiciones que dijiste, puede acceder a esto? Sí, exactamente. Respecto a las tres becas del 100% para los mejores promedios, esa tiene que tener un promedio de 8 en adelante, y tiene que mantener esto para que siga en vigencia la beca brindada por parte del IPAC. Por el otro lado, con respecto al CICTED para los trabajadores, con presentar el vínculo laboral y el vínculo que tiene familiar, esa persona va a poder acceder a las becas del IPAC. Así que sin límite de edad y es para beneficio de todos los trabajadores. Actualmente tenemos en planta 600 trabajadores, imagínate, 600 trabajadores y sus familias van a ser beneficiadas. Y hoy en día tenemos, a esta altura del año, 1.700 egresados en el CICTED. Estamos calculando tener un promedio de 2.300 egresados. Es decir que 2.300 personas que van a egresar de nuestra institución ya van a ser beneficiadas con estos descuentos y con estas becas que va a brindar el IPAC. ¿A partir de cuándo se pone en funcionamiento? A partir de hoy, del día de la suscripción. ¡Gracias!